Siente meses secuestrado, que siente meses secuestrado, que se vuelve a precisar, él no está secuestrado, él no está secuestrado. Pedro Castillo protagoniza un tenso momento con el magistrado Juan Carlos Checley, en el cual Castillo aseguró durante la audiencia judicial que es víctima de un secuestro y de un complot. El expresidente peruano Castillo aseguró este jueves que fue víctima de un complot por el que ha sido arrestado al intervenir virtualmente desde la cárcel de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunto fallido autogolpe de Estado. No se la puede dar, no existe Estado de Derecho. Por eso es que el día de hoy pido al señor juez de que el sustento que he hecho en mi defensa es un derecho constitucional. Como es un derecho constitucional, también en el hecho de que estoy el día de acá siete meses secuestrado, que siete meses secuestrado, que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos y con mis padres y con mi familia. Puede quitarme la libertad, pero no puede quitarme el derecho a comunicarme. Hay una tortura a mi familia, hay una tortura a mi familia, a mi hija menor, a mis hijos, a mis padres, a mis padres que son ancianos. Por eso el pueblo es testigo de lo que es el día. Se han construido colaboradores eficaces. Y hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza, la Fiscalía con los medios de comunicación. Hoy sé cómo es que, cuántos les han colaborado entonces para que salgan a la luz y al final no van a encontrar ninguna prueba porque uno viene a robar, ni a estafar, ni a violar a nadie. Simplemente he cumplido un mandato de este pueblo sediento de justicia y de reivindicaciones de este pueblo peruano. Gracias, señor juez, realmente la oportunidad y solamente pido de que al menos denos la oportunidad de tener acceso a que estas personas vayan también y rindan cuentas ante la justicia porque no se puede permitir que haya un sesgo y, en todo caso, una inclinación abierta y donde el pueblo se da cuenta de todo esto. Muchas gracias, señor juez. De nada, señor Castillo, le vuelvo a precisar. Usted no está secuestrado, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una prisión prohibida. Y segundo, si precisamente esta audiencia ha sido para escucharlo y para atender los requerimientos que usted hace, así como los argumentos de la Fiscalía. Dicho ello, se va a expedir la resolución en el plazo de ley notificada a su casilla selectora. Pedro Castillo aseguró, estoy convencido de que la Fiscalía es el verdadero colaborador eficaz de este Congreso y el gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot, afirmó el mandatario, antes de agregar que él no se encuentra detenido, sino secuestrado en la prisión de Barbadillo. Inmediatamente después, el juez Juan Carlos Checley le recordó que él está recluido en virtud de una orden de prisión preventiva que ha sido ratificada por la justicia y que la audiencia de hoy tenía como fin escucharlo y atender sus requerimientos. Recordemos que el exmandatario peruano Pedro Castillo, quien gobernó del 2021 al 2022, al igual que ha hecho en otras ocasiones, sostuvo que su gobierno fue el primero en la historia del país que se negó a someterse a los intereses de ciertos grupos de poder y no le dio a la prensa lo que la prensa le pidió. Asimismo, Pedro Castillo mencionó que no se está respetando su derecho a la defensa de manera pertinente. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana. ¡Gracias!